¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Fantan! ¡Traje! ¡Fantan! 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 Troublo line violation. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Forte de chuva! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Vout number 24, Sab Aking na ba tayo mga players 17 si atlac 14 to shoot 2 points from number 12 14 to shoot 1, number 12 14 to shoot 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Shotlock, 11 Turn Foul, number 4 Two shot One point, from number 9 One point, from number 9 One point, from number 9 Four, three, the shield One point, from number 9 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Goodbyes Over the last 75 years, the unique warmth of our people has touched millions of lives. Goodbyes No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Atención con el 3x3 para los niños. 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 Atención con el 4x3 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 para los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pala! 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 Don't take the shoot. ¡Gracias! 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 ¡Eddie! 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 ¡Adelo! ¡Eddie! ¡Adelo! ¡A�� Powl! ¡Adelo! 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 ¡Forten de shoot! ¡Ten! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!